Vamos a hablar de los jugos verdes, la importancia, los beneficios, con Sandrita Mercado y José Luis. Aquí estamos con Sandrita. ¡Me abrazo, Sandrita! Me gusta tenerla acá conmigo. Por favor, Isaac, no te enojes conmigo. Se puso bravísimo, y Sanita. Bueno, ya fue eso. Después me estamos en la foto contigo. Perfecto. Vamos a hablar, Sandrita, de los jugos detox. Hay una nota introductoria para revisar esto del mundo detox y luego lo analizamos acá con Sandrita para ver qué nos tiene acá. Así que, mi querido productor, ¡sorpréndeme! Es muy común ver que a los jugos verdes se les atribuye beneficios milagrosos. Pero, ¿qué tan cierto es esto? El lado positivo es que hace que la gente consuma más vegetales y frutas, incluso que prueben alimentos nuevos o que no acostumbran. Un jugo verde no te va a dar una nutrición completa, puesto que carecen de proteínas y lípidos. Tampoco te van a desintoxicar, porque de eso se encarga tu hígado y riñón. Pueden ser un complemento de una comida, pero nunca un sustituto. Es importante saber que no podemos pasar nuestra alimentación con los jugos verdes. ¿Te has preguntado acaso cómo y cuándo tomarlos? ¿O si los jugos verdes son para todos? ¿O si realmente son tan milagrosos? Una especialista nos responderá a estas interrogantes en este momento. Bueno, aquí estamos, vamos a visitar el Saxito. Si nos acompaña el Saxito, rápidamente. Por favor. Usted lo pida, Isabel. Diga, ven y saco. Por favor, papacito lindo, bello y hermoso. ¡Sí! Eso es diferente. Por favor. ¿Cómo estás, mi querida? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ahora sí. Empecemos. ¿Cómo quieren que me sienta? Miren. ¡Pero caramba! No puedo estar con ustedes aquí. Bueno, vamos a tratar sobre los famosísimos jugos, ¿no? Detox y lactancia. Estamos en la semana de la lactancia y muchas mujeres dicen, estoy queriendo dar de lactar, no tengo suficiente leche y además veo la moda porque me quedé hinchada o gordita y además con problemas de que no me sale la leche materna. ¡Ah, mira qué buenísimo! Tenemos que nutrir a las personas. Lo primero, lo más importante. Si usted va a producir leche materna, tiene que darle a su cuerpo los nutrimentos como los que le he traído aquí. ¿Como por ejemplo? ¿Como por ejemplo? Este es como la macarena, dale a tu cuerpo alegría, macarena. Dale a tu cuerpo alegría, sandía, papaya. Y piña, dice que la piña es buenísima. Piña para la niña. Va a ayudar a la digestión porque por lo general las mujeres que están en lactancia tienen estreñimiento. ¿Qué calidad de leche pueden tener si tienen este problema? Oye, ¿y eso que dice que para la mujer, para que haya más producción de leche, que tome cerveza, que tome cebada, eso es mentira. A ver, tenemos una agüita de té, de agüita de Paraguay, que todas las agüitas, Paraguay. ¿Y dónde consigo eso? ¿En Paraguay? ¿Este lo encuentras? No, aquí en Guayaquil. Hoy. Es una planta de nuestra Amazonía. Ah, pero es que la calle Paraguay. Se encuentra en bolsitas ya en el mercado. Ya, ya, la puedes encontrar en el mercado. Usted lo pone una cucharada, esta es una cucharadita, una cucharada. Hagamos una, hagamos una, hagamos una. Es que no traje dónde cocinar. Ah, hay que poner a hervir. Esto lo pones a hervir por cinco minutos. Infusión. Y decocción. Cuando es infusión, pones la bolsita y no hielo. Pero hagamos una. Cuando es decocción, tenemos la cocinera. Ahorita vamos a hacer la siguiente. Oye, no se lo toma usted, pues amigo, entonces. Y después, después va a estar ahí. Bueno, segundo. Muchas veces van a las mujeres en lactancia, quieren desintoxicar, mejorar la leche y toman coladas y tienden a engordar. Si va a tomar un cereal, tiene que ser como la avena, en hojuelas, crudo, remojado y agregado, por ejemplo, polen y miel para mejorar su nutrición y mejorar su lactancia. Una pregunta súper rápido. ¿Usted puede guardar la avena en la refrigeradora así con agua? ¿Se puede guardar o tiene que ser instantáneo? No, de preferencia es dos cucharadas remojadas desde la noche anterior, una cucharadita de polen y enganchado con miel de abeja. Yo vi la abeja maya y el polen era... Súper dulce. Uy, claro. La abeja, pero por supuesto, mi heroína. Claro. Esto de aquí, la mamita tiene que dejar hecho en la noche y lo toma en la mañana. ¿Qué va a lograr? Mejorar su digestión. ¿Se lo puede tomar ahorita arevalo? ¿Y el hombre, para qué le puede servir el hombre? ¿Se lo puede tomar? Esto es... Esto sirve para mejorar. Es fibra, mi vida. Es pura fibra, ¿no? Es pura fibra, ¿no? Es pura fibra. Para hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, es fibra. Vamos, amigo, tú puedes. Vamos, mi amor. Tú puedes, amigo. Hazlo por mí, mi vida. Tú puedes, amigo, vamos. Métela ahí. Vamos, 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 vamos. ¡Qué rico! ¿Qué rico, cojo. ¿No está bueno? Qué rico, cojo. Bueno, la que sigue, señora. No, 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 no. No, no, no. Me hacen, me cierran. ¡Ay, sal! ¡Ay, sal! No puedo, porque ya te más estés ahí. No se preocupe. Tenemos que guardar el protocolo de bioseguridad. Escúchame. ¡No te riles! ¡Eh! ¡Tamarindo! ¡Tamarindo, por favor! Sí, bioseguridad. Para usted le voy a preparar una especial. ¡Por favor! ¡Tamarindo para usted, ¿ya? ¡Qué bien! ¡Correcto! Me gusta eso. ¡Tamarindo! ¡Esta es la cantidad! ¡Esta es la cantidad! No mucho, porque se puede dejar a... Que usted tiene que... Esta es la cantidad que usted tiene que dejar en remojo. Ok. Este ya está en remojo. Oye, tú todo lo hidratas casi, ¿no? Eso debe ser. Es que es importante, ¿no? Es importante la hidratación para que cuando consumamos los líquidos, estos vayan a nuestro intestino y se mejore la fibra. Tiene que estar todo remojado, así como los frejoles. Todo suavecito y remojado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos, Isaac! ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Tamarindo? Le voy a preparar esta cantidad de tamarindo que la puse a remojar en la noche. ¡Efecto! Le voy a endulzar con miel de abejas. Es importante porque, mujer, ¿puede ser stevia, por si acaso, digo yo? Yo uso stevia. Ok. Pero si estás... O sea, usted puede decir, no, que no le echa este azúcar. No, no, no. Azúcar blanca. La miel es un endulzante natural, pero por excelencia. Oye, ¿y conté para el... Sí, señor. Con todo, ¿no? A ver, ayúdenme, chicos. Yo le ayudo, ¿eh? Ahí está, ahí está. Perfecto, ahí. Baste que baste, chocolate. ¿Esto para qué me decías que era, Sandrita? ¿Para qué es esto? Con pasito y todo, Sandrita. Con pasito y todo. Con pasito y todo, perfecto. Lo licuó muy suavemente. Suavemente. ¿Para qué? Lígame. Que quiero empezar tu labio. ¿Para qué es esto, Sandrita? El hígado es nuestro laboratorio interno de nuestro cuerpo. Me gustó. ¡Ah! ¡Es lo cierto! ¡Qué lindo! Es el laboratorio interno de nuestro cuerpo. ¿Pero qué es esto? El tamarindo tiene una sustancia natural que te ayuda a desintoxicar. Mira, mi vida, te traje una copa. Ah, es para desintoxicar. Podemos desintoxicar. Y yo que ayer me metí, así que como dos barras de chocolate. ¿Es para la digestión también, doctor? Mejora la digestión, pero sin esa cantidad no te va a aflojar el estómago. ¡Ah, ya! Pero si no te va a aflojar el estómago, y en época de lactancia, para las mamitas mejora su lactancia. Muy bien, delicioso. Ahí está. Muchísimas gracias, Andrés. No te me vayas, porque vamos a estar contigo, porque se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Las informadas! ¡Oh! ¡Ya vieron este sentimiento extraordinario! ¿Cierto que la mujer es la peor enemiga de la mujer? ¿Sí o no? ¿No? Sí. ¿Y el hombre puede llegar, Virgen Alamán de Morro o puede ser Virgen? Sí puede llegar también. Hay ciertas familias que inculcan a sus hijos cuidarse para llegar a ese momento especial. Muy bien. ¡Epa! Bueno, hasta el volver lo vamos a tratar en las informadas. Luego, desde esta pausa comercial aquí en Noticias de la Mañana. ¡Ya venimos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Virgen!